Para acabar el equilibrio del calcio, recordáis que había un receptor importante que controlaba, que era el receptor sensor de calcio, había una hormona que era la paratormona, que subía los niveles de calcio en sangre y que se estimulaba cuando bajan esos niveles. Teníamos la vitamina D activa, que también aumenta los niveles de calcio y promueve que se depositen en el hueso. Y por último tenemos una hormona de la que vamos a hablar poco, que es la calcitonina. La calcitonina se produce en unas células del tiroides, de la glándula tiroides, que se encuentran entre los folículos. Entre los folículos tiroideos hay unas células, que son células C, para foliculares que producen esta hormona. Esta hormona es un péptido que tiene la peculiaridad de que es capaz de actuar directamente sobre los osteoclastos. Y inhibe los osteoclastos, es decir, es la única hormona que actúa directamente inhibiendo el osteoclasto. Por lo tanto, esto cuando se conoció la calcitonina, que además se puede extraer en cantidades relativamente grandes de otros animales, del salmón y de otros animales, se empezó a utilizar terapéuticamente para tratar la osteoporosis. Porque, claro, tenemos osteoporosis, están actuando los osteoclastos más de lo normal, pues es muy lógico que si tenemos un péptido que inhibe a los osteoclastos, pues estupendamente se administra. Pero no funcionó. Y no funcionó porque la peculiaridad es que es una de las hormonas que cuando actúa produce una downregulation. ¿Os acordáis lo que era eso? Es que inhibe a sus receptores, es decir, cuando se utiliza muchas veces, deja de actuar. Es decir, deja de ser útil. Por lo tanto, no resultó de utilidad para el tratamiento de la osteoporosis y ahora mismo ya no se utiliza. No se utiliza esta hormona. Por lo tanto, aunque tiene otras utilidades en otros animales, en el humano no parece que tenga una importancia excesiva en la regulación del calcio. En este caso, respondería a excesos de calcio. El aumento de calcio extracelular la estimularía y se aumentaría su producción. Pero si aumenta su producción mucho, deja de actuar. Por lo tanto, como tratamiento no nos valdría. Sobre el calcio y sobre todo sobre el hueso, que es el medio por donde movilizamos el calcio, actúan otras hormonas y actúan sobre todo los estrógenos. Y los estrógenos van a actuar sobre el hueso, estimulando los osteoblastos y inhibiendo de alguna manera los osteoclastos. No sabemos muy bien cómo. El caso es que en las mujeres que están en fase fértil, que tienen estrógenos elevados, no hay osteoporosis. Y después de la menopausia, cuando disminuyen los estrógenos, es muy frecuente que haya una osteoporosis debido a esta bajada de los estrógenos. En los hombres, los andrógenos, la testosterona, tendría también un efecto parecido, solamente que posiblemente transformándose a estrógenos dentro del mismo hueso. Es decir, que dentro del mismo hueso promocionarían más la aposición ósea que la resorción. Después de la menopausia hay una bajada de estrógenos y esa bajada de estrógenos deja de estimular los osteoblastos, se estimulan más los osteoclastos y entonces hay una resorción mayor que la aposición. Predomina la resorción y hay una osteoporosis. Durante la menopausia, la menopausia es un periodo irregular en el que hay muchos cambios, en los que puede haber incluso un periodo de aumento de estrógenos momentáneo, pero posteriormente a la menopausia, en los años posteriores, cuando llevan decayendo los estrógenos, ese decaimiento de los estrógenos es lo que va a dar lugar a la osteoporosis. También parece ser que los estrógenos tienen un papel absorbiendo calcio del intestino o ir reabsorbiendo calcio del riñón. Y tenemos otras hormonas también esteroides que son los glucocorticoides, especialmente el cortisol. Y el cortisol tiene también un papel negativo, digamos que se produce más resorción con el cortisol, bien por efecto indirecto, por efecto indirecto sería porque inhibe la absorción de calcio, inhibe un poquito la reabsorción del riñón, bajaría un poco el calcio, esto estimularía la paratormona y la paratormona reabsorbería hueso. Pero también los glucocorticoides ya veremos luego, que tienen unas acciones metabólicas y entre esas acciones metabólicas se produce una degradación de proteínas. Esto va a hacer que disminuya la matriz orgánica, el osteoide y esto va a hacer que haya menos hueso, es decir, que cuando hay un aumento, no con niveles normales de cortisol, sino cuando hay un aumento exagerado de los niveles de cortisol o de tratamientos de hormonas similares al cortisol, la degradación grande de proteínas va a hacer que predomine también que se pierda materia ósea. Hay que tengamos también osteoporosis, pérdida de materia ósea, ósea también por excesos de cortisol, cuando el cortisol tiene un aumento por encima de lo normal. Enfermedades en las que el balance de calcio y fosfato está alterado, pues pueden ser por exceso de producción de paratormona, cuando tenemos la paratormona elevada, hiperparatiroidismos, que pueden ser hiperparatiroidismo primario cuando la producción de paratormona está en las mismas paratiroides. Aumento de paratormona, tenemos todos los efectos de la paratormona. La paratormona actuaba sobre los osteoblastos que inducían que los osteoclastos se activaran. Había aumento de reabsorción, osteoporosis. Naturalmente eso aumenta el calcio en sangre. También la vitamina D actúa sobre... Perdón, la paratormona actúa sobre el túbulo proximal aumentando la vitamina D. Es decir, aumento de reabsorción a nivel óseo, aumento de vitamina D, aumento del calcio, baja el fosfato. Cuando tenemos aumento del calcio, ¿qué tenemos en excitabilidad? ¿Alta o baja? Baja excitabilidad porque aumenta el calcio plasmático. Y aquí se va a eliminar calcio y fosfato en orina. Y va a haber un aumento de cálculos. Es decir, como el calcio plasmático va a aumentar, aunque aumente la reabsorción, se va a seguir eliminando bastante calcio. El fosfato lo va a potenciar la pérdida de la paratormona. Calcio y fosfato van a formar cálculos renales. Podemos tener aumento de paratormona no primario, sino a raíz de que haya una enfermedad renal. Si hay una enfermedad renal, pues parte del riñón no está funcionando. Eso va a hacer que tampoco se produzca suficiente vitamina D. Es decir, va a haber paratormona elevada. Pero esta paratormona no va a poder actuar produciendo vitamina D porque el riñón está alterado. Se va a eliminar bastante potasio puesto... Perdón, al revés. No se va a eliminar fosfato porque tenemos una pérdida renal. Como tenemos una pérdida renal, pues el aclaramiento de fosfato está disminuido, se elimina menos fosfato, tenemos más fosfato en plasma. La paratormona está haciendo que salga calcio en la sangre. Vamos a tener fosfato y calcio en sangre y se va a precipitar en bastantes sitios. Y vamos a tener desmineralización del hueso. Es decir, la paratormona va a actuar sobre todo quitando el calcio del hueso. Y también podemos tener un hipoparatiroidismo primario, que es que deja de producirse la hormona paratiroidea. Y naturalmente esto va a dar lugar a que haya más calcio plasmático y más fosfato porque la paratormona lo que hace es hacer que se elimine el fosfato. Y como todo, vamos a tener alta excitabilidad. Bien, tenemos además los déficits de vitamina D, que son el raquitismo, si es en la edad infantil o la osteomalacia. Si tenemos falta de vitamina D en la infancia, tenemos este cuadro de raquitismo. En el raquitismo tenemos que los huesos están blandos, no es que haya mucha resorción, sino que hay una formación de osteoide irregular. Esta formación de osteoide irregular, porque la vitamina D inhibe la producción de determinadas proteínas y estimula otras, como falta la vitamina D, vemos que hay algunos huesos, los rebordes costales están abultados, no hay una osificación del esternón, por lo tanto, estos niños, como no tienen el esternón osificado y hay una presión negativa dentro del toras, el esternón se hunde hacia adentro. Tenemos los huesos blandos, porque no tienen calcio, tienen matriz, pero no calcio. El peso del cuerpo hace que los miembros se inclinen. También vemos que no hay un desarrollo de las epífisis, están sin osificar a edades en las que tenían que estar osificadas. Y eso que tenemos aquí son unas fotos antiguas de un raquitismo en una niña, que esto os lo enseño para que os deis cuenta de que antiguamente cuando no se daban suplementos de vitamina D, y ya os digo que la vitamina D es siempre insuficiente, aunque la tomes, el peso hacía que se alterara la forma de la pelvis. La alteración en la forma de la pelvis hacía que muchas de estas niñas, al llegar a la edad adulta, el parto fuera terriblemente difícil y entonces la reproducción era prácticamente imposible. Os digo esto porque es curioso que cuando nos dicen que el hombre desciende de África, entonces, claro, nosotros nos imaginamos que si nosotros provenimos de África, pues ¿por qué no somos más morenos? O por lo menos unos morenos, otros claros. Bien, pues esto se debe posiblemente a que las personas de piel oscura no son capaces de los rayos solares producir vitamina D si están en un sitio que no tiene mucha radiación solar. Entonces, el hombre primitivo que venía de África a unas zonas en las que había menos radiación solar, pues si había alguna mutación que daba un color clarito de la piel, esa persona tenía más vitamina D. Los que tenían más vitamina D posiblemente tuvieran menos problemas de raquitismo que las personas de piel oscura. Ahora mismo no hay problema porque una persona de piel oscura puede estar en Suecia o en cualquier sitio de baja luz porque puede tomar suplementos de vitamina D pero si la vitamina D dependiera nada más que del sol predominaría la natalidad en las personas que nacieran con piel clara con respecto a las que nacieran con piel oscura. Las que nacieran con piel oscura tendrían raquitismo prácticamente seguro. Y de hecho, eso pasa en las personas de piel oscura que están en zonas en las que hay poca luz. Y solamente por curiosidad yo os digo que los esquimales las mujeres tienen la costumbre de curtir las pieles de los animales con la boca. Daros cuenta que en las pieles de los animales están los precursores de vitamina D. Aparte de que luego toman pescados y en el hígado de los pescados hay una fuente de vitamina D importante. Eso además. Bueno, esta es una osteomalacia. La osteomalacia es un raquitismo en la edad adulta. Es decir, es falta de vitamina D en la edad adulta que produce igualmente que se doblen los huesos, huesos blandos. Bueno, vamos con esto. Acabamos el equilibrio del calcio y fosfato y pasamos a la glándula adrenal. En la glándula adrenal sí que pertenece a un eje que es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Hipotálamo ¿qué neurohormona era la que se producía aquí? ¿Os acordáis? La neurona se encontraba en el núcleo paraventricular y era la CRH. La hormona liberadora de la corticotrofina. CRH se liberaba al sistema portahipofisario y actuaba sobre las células corticotropas que producían una hormona que ¿cuál era? La ACTH. Y la ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal estimulando la producción de corticoides sobre todo va a estimular la capa fascicular bueno, va a estimular las tres capas pero de forma muy importante la capa fascicular y la capa reticular que van a producir corticoides y estos corticoides van a inhibir por retroalimentación a la célula corticotropa y a la neurona productora de CRH. Bien, la ACTH que es la hormona producida por la adenohipófisis procede de la pro-opio-melano-cortina ¿os acordáis de ella? En este dibujito que tenemos aquí tenemos la pre-pro-opio-melano-cortina porque tiene el péstido señal el péstido señal es la más la pro-opio-melano-cortina es la pre-pro-opio-melano-cortina y este péstido tan grande va a dar lugar a la pro-opio-melano-cortina es decir, va a dar lugar a péstidos opioides y va a dar lugar a péstidos que van a actuar sobre los melanocitos y sobre la corteza suprarrenal los péstidos opioides actuarán sobre los receptores opioides y los péstidos que actúan sobre los melanocitos y sobre la corteza suprarrenal van a actuar sobre los receptores de qué, ¿cómo se llamaban? melanocortinas receptores de melanocortinas es decir, receptores de melanocortinas y vamos a tener varios receptores aquí tenemos la CTH la CTH es un trocito de la pro-opio-melano-cortina pero la pro-opio-melano-cortina se encuentra también en otras células en las células corticotropas vamos a tener ACTH en las queratinocitos se va a producir sobre todo no se va a producir ACTH y se va a producir otra melanocortina que es la alfa-MSH y va a actuar sobre un receptor también de melanocortinas pero es un receptor de melanocortinas tipo 1 mientras que el receptor sobre el que actúa la CTH es un receptor de melanocortinas tipo 2 ¿esto qué interés tiene? pues esto el interés que tiene es que cuando la CTH estimula o activa sobre todo el receptor de melanocortinas tipo 2 pero si se produce mucha cantidad de ACTH es capaz de unirse al receptor de melanocortinas tipo 1 y esto puede hacer que si activa el receptor de melanocortinas tipo 1 que os esperéis que pase que haya más pigmentación es decir parte de una patología que vamos a ver y esa patología es un aumento de ACTH va a ser que vamos a ver más pigmentación y es porque a altas cantidades activa este receptor a concentraciones normales no bueno además también se va a producir la opiomelanocortina en unas neuronas hipotalámicas que actúan sobre el apetito pero bien sobre estas no vamos a hablar solamente que sepáis que existen que existen estas neuronas y que actúan otros sobre otros receptores de melanocortinas por ejemplo los tipo 4 bueno el ACTH es un péptido pequeño que tiene una vida media pequeña porque no va vehiculizado en sangre y que ya sabéis que va a actuar sobre todo por los receptores de melanocortinas de tipo 2 y vamos a ver las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales se pueden llamar de las dos maneras las llamamos glándulas suprarrenales cuando estamos pensando en el hombre porque en el hombre como estamos en bipedestación las glándulas están encima del riñón y entonces son suprarrenales ahora la mayor parte de las investigaciones sobre estas glándulas provienen de animales los animales son cuadrúpedos y entonces las glándulas no están encima están delante entonces se llaman glándulas adrenales entonces muchas veces veréis hablar de suprarrenales o de adrenales indistintamente cuando decimos adrenales no estamos presuponiendo si hablamos de animales o hablamos de humanos si hablamos de suprarrenales pues es que ya estamos pensando en la corteza suprarrenal de un humano bueno las la glándula suprarrenal ya sabéis que tiene una corteza y una médula que son de origen completamente distinto la médula suprarrenal es de origen nervioso y la corteza suprarrenal es la que vamos a ver en este momento la corteza suprarrenal está compuesta de tres capas lo habéis visto esto ya entonces ya sabéis que tiene una capa externa que es la glomerulosa otra media que es la fascicular y otra interna que es la reticular y la llegada de la sangre en la corteza suprarrenal tiene interés tiene interés porque la sangre arterial llega por la arteria adrenal y de la arteria renal los capilares pasan desde la parte más superficial de la corteza es decir desde la capa glomerulosa van pasando por la capa fascicular pasan por la capa reticular y llegan a la médula esto tiene su importancia porque la médula suprarrenal a la médula suprarrenal le van a llegar las esteroides de la corteza en una concentración muy alta y van a tener un efecto estimulador dentro de la médula suprarrenal por ese motivo tiene interés la dirección de la sangre es decir de corteza a médula vamos a empezar por viendo la corteza suprarrenal desde la glomerulosa hasta la reticular y vamos a empezar por la capa glomerulosa bueno vamos a ver primero unas cosas comunes a todas las capas común a todas estas capas es que producen hormonas esteroides y producen hormonas esteroides que quiere decir que derivan de dónde del colesterol derivan del colesterol y todos sabéis que el colesterol tiene cuántos átomos de carbono 27 átomos de carbono vale tiene 27 átomos de carbono ya veremos que las hormonas de la corteza suprarrenal van reduciendo los átomos de carbono tienen menos átomos de carbono bien el colesterol es importante para estas células porque los utiliza para las para sintetizar las hormonas y el aporte de colesterol es de dos de dos sitios o lo sintetiza la célula o lo adquiere del exterior lo que adquiere del exterior viene por las partículas de LDL las LDL tienen una gran cantidad un gran porcentaje de colesterol se captan por unos receptores que son los receptores de LDL en las células de la corteza se endocitan se quedan en vesículas dentro de estas células dentro de estas vesículas gracias a enzimas y a transportadores el colesterol pasa a unas gotas lipídicas de la célula donde hay estrés de colesterol de estas gotas lipídicas que son el almacén el colesterol va a transportarse por medio probablemente de proteínas hasta la mitocondria y en la mitocondria hay una proteína importante que transporta el colesterol al interior de la mitocondria que es la star que como parece una estrella esto de star parece estrella pues la he pintado en forma de estrella para que recordéis que es la star bien esta proteína introduce el colesterol dentro de la mitocondria y dentro de la mitocondria el colesterol hay enzimas una enzima importante que va a cortar la cadena lateral esta enzima corta roda de la cadena lateral bueno que como siempre en inglés colesterol en fin mi pronunciación no es muy para allá pero vamos a llamarla SCC SCC vamos a llamar a esta enzima que corta la cadena lateral bien va a pasar el colesterol al primero de los compuestos que es la pregnenolona y la pregnenolona va a salir de la mitocondria y va a ir al retículo endoplasmico liso y en el retículo endoplasmico liso otra enzima va a actuar sobre ella produciendo progesterona la 3-beta hidroxi esteroide deshidrogenasa posteriormente va a haber otras enzimas que actúan sobre el retículo endoplasmico liso y va a volver a pasar a la mitocondria lo vamos a ver con más detalle y ahora bien estos son los primeros pasos primeros dos pasos que tenemos uno de ellos en la mitocondria y otro de ellos en el retículo endoplasmico tenemos la molécula de colesterol que la recordáis todos ¿sí? tiene varios anillos muy característicos tiene una cadena lateral que como os la habéis aprendido yo me la he aprendido como si fueran dos chalets adosados con unas antenas aquí esa es mi esa es mi visión y luego tienen otros dos carbonos en estas cadenas laterales y recordáis como se numeraban los carbonos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si me confundo me lo decís nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve estos dos carbonos que estaban por aquí diecinueve vamos veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis y veintisiete veintisiete átomos de carbono ¿de acuerdo? bien pues la primera de las enzimas que es esa enzima que vamos a llamar desde ahora SCC que es una enzima de la familia del citocromo P450 que lo que hace es cortar la cadena lateral y la corta entre el carbono veinte y veintidós por lo tanto nos quedamos con cuantos átomos de carbono veintiuno vamos a tener esteroides de veintiún átomos de carbono veintiún átomos de carbono y el primero de los esteroides que tenemos solamente con este corte va a ser la pregnenolona esta que tenemos aquí la pregnenolona es ya el colesterol simplemente cortada la cadena lateral la pregnenolona y esto pasa en la mitocondria y una vez que la pregnenolona pasa al retículo endoplasmico liso hay otra hormona que es la 3-beta hidrosi esteroide deshidrogenasa que lo que hace como su nombre indica es quitar un hidrógeno se pula uno de estos hidrógenos de aquí y por lo tanto nos quedamos sin hidrógeno este es el carbono 3 quitas el hidrógeno y tenemos ya el primero de los esteroides activos que es la progesterona este va a ser el inicio en todas las capas en todas las capas de la corteza suprarrenal vamos a ir hablando de las de las enzimas por su actividad enzimática porque hace tiempo hubo una moda de llamar a las enzimas por el nombre del gen que las codificaba que era este que tenéis aquí que a mí me parece más difícil y por lo tanto lo dejo aquí solamente para que tengáis la referencia pero nada más vosotros ¿cómo os lo han dado en bioquímica? por la actividad enzimática por la actividad enzimática vale pues esa es la que vamos a ver aquí la actividad enzimática que es más fácil porque 11 hidrosilasa es que colocas 1 H en el carbono 11 18 hidrosilasa pues colocas 1 H en el carbono 18 3 beta deshidrogenasa hidrosisteroide deshidrogenasa pues que le quitas un hidrógeno en la posición 3 bien pues estos son los nombres de las enzimas que vamos a ver y estas son las modificaciones que vamos a poder ver en los distintos esteroides de la corteza suprarrenal bueno una de las cosas que suelen poner en los libros de texto y que bueno que pongo yo aquí es como en la mayor parte de las de las células de las distintas capas se repiten algunos enzimas entonces lo que se hace es poner estos esquemas bueno los hay más bonitos y más feos estos esquemas que vienen todos los enzimas pero da la impresión de como si todos los enzimas estuvieran en la misma célula que puede dar lugar a errores yo voy a hacer que los pasos por lo menos importantes os los aprendáis va a ser muy fácil porque los voy a repetir muchísimo quiero que os los aprendáis por un motivo y es porque muchos de los fallos en patologías son por déficit de determinadas enzimas para entender bien qué es lo que pasa qué precursores son los que se acumulan qué es lo que falla es interesante que por lo menos una vez os hayáis aprendido cuáles son los pasos una vez que los hayáis aprendido una vez da igual que os los olvidéis porque los volvéis a recordar rápidamente entonces yo mi manía es que aprender esto y es mi manía porque yo no me lo aprendí cuando era joven y siempre tuve un poco de complejo por no haberme lo aprendido porque me daba la impresión de que no entendía nada de las patologías cuando me hablaban de ellas entonces por eso yo quiero que no lo veo tan difícil vamos de hecho no es difícil y todos os lo aprendéis perfectamente entonces vamos a ir paso por paso vamos a ver lo he separado aquí por células y tenemos aquí arriba las células de la capa glomerular células de la capa glomerular una célula de la capa glomerular es esta de aquí esta es una célula de la capa fasticular y esta es una célula de la capa reticular fijaros que en la capa glomerular el colesterol entra dentro de la mitocondria y dentro de la mitocondria actúa sobre una enzima que es la SCC que va a romper la cadena lateral va a pasar al retículo endoplasmico liso que tenemos aquí dentro del retículo endoplasmico liso va a haber una enzima que es la 3-beta-hidrosi-esteroide-desidrogenasa no lo cojáis de prisa porque lo voy a repetir que va a producir la progesterona aquí otro enzima va a producir otra otro esteroide en el retículo endoplasmico liso y este esteroide va a volver a pasar a la mitocondria donde se va a producir otro esteroide por otro enzima la corticosterona y por otro enzima se va a producir por fin la aldosterona que es el esteroide final que va a salir hacia la sangre y esta sería la célula de la capa glomerular en la capa fasticular pues vamos a tener que en la mitocondria va a entrar el colesterol en esta célula por medio de la rompedora de la cadena lateral va a pasar al primer precursor a la pregnenolona de aquí va a pasar al retículo endoplasmico liso en el retículo endoplasmico liso va a haber varios esteroides que se van a formar y por fin va a pasar otra vez a la mitocondria que es donde se forma el cortisol y el cortisol va a salir a la sangre y esta sería la célula de la capa esta sería la glomerular esta sería la fasticular y en la capa reticular que es la última que tenemos aquí tenemos que el colesterol entra dentro de la mitocondria se le rompe la cadena lateral pasa al retículo endoplasmico liso en el retículo endoplasmico liso hay varios cambios de esteroides y aquí no vuelve a pasar a la mitocondria sino que vuelve sino que el producto final va a salir hacia la sangre y esta sería la célula de la capa reticular os digo todo esto porque cuando hay un fallo enzimático si hay un fallo enzimático que afecta por ejemplo a esta enzima que tenemos aquí en la mitocondria en la capa glomerular pues se salen por la célula unos precursores que no son los últimos no serían la aldosterona salirían otros precursores pero estos precursores no son utilizados por las células que hay a continuación que cuando veis un esquema general da la impresión de que sí de que podrían ser utilizados pues no son independientes es decir estos precursores simplemente irían por la sangre pero no serían reutilizados por estas células bueno y esta es la aldosterona tal y como sale pero vamos a ver cuáles son sus caminos tendríamos colesterol que por medio de la rompedora de la cadena lateral daría pregnenolona sobre la pregnenolona actúan a 3-beta-hidrosi-esteroide-deshidrogenasa que daría progesterona sobre la progesterona actúa la 21-hidrosilasa que va a dar lugar a desoxi corticosterona que también se la llama DOCA y que tiene una pequeña actividad mineral o corticoide igual que la aldosterona sobre la desoxicorticosterona va a actuar la 11-hidrosilasa que ya se encuentra a nivel de la mitocondria y produce corticosterona y sobre la corticosterona actúa la aldosterona aldosteron sintetasa que produce aldosterona que es la hormona de la capa glomerular y que es el mineral o corticoide más importante ¿eh? esta es un aldosterona es un mineral o corticoide lo llamamos mineral o corticoide porque va a actuar sobre todo sobre el sodio y sobre el potasio va a actuar sobre esos iones y con con ese mecanismo además va a actuar sobre el agua sobre la retención de agua la aldosterona como todos los esteroides no puede viajar libre en sangre siempre tiene que viajar unida a proteínas y va unida a la misma proteína a la que va unido el cortisol que es la transcortina o globulina unidora de cortisol transcortina y va unida a la albúmina y no va unida con mucha fuerza va unida con bastante menos fuerza que el cortisol tiene una vida media regular porque 20 minutos que no es muy grande porque la unión es débil y este esteroide va a actuar en el interior celular en el citoplasma el receptor se encuentra dentro del citoplasma unido a una chaperona a una proteína grande cuando se le une la aldosterona a este receptor que es un receptor que lo llamamos de mineralocorticoides o MC receptor también podríamos llamarle receptor de mineralocorticoides se separa de esta proteína grande la proteína grande queda por ahí por el citoplasma y actúa en el núcleo formando generalmente homodímeros ¿qué tipo de receptor es este? de tipo 1 receptor tipo 1 parecido al de los estrógenos daros cuenta que prácticamente todas las hormonas esteroides las del testículo ovario y las de la corteza suprarrenal van a actuar por receptores de este tipo que se van a encontrar en el citoplasma el receptor de aldosterona se le une la aldosterona con mucha afinidad pero también es capaz de unirsele el cortisol es decir aunque es un receptor de mineralocorticoides el cortisol que es un glucocorticoide también puede actuar sobre ese receptor y da la casualidad que es que el cortisol es muchísimo más abundante que la aldosterona primero porque porque la capa fascicular es mucho más grande que la glomerulosa que la glomerulosa como es más grande produce más y luego porque el cortisol va unido con mucha afinidad a esta proteína que nosotros llamamos globulina unidora de cortisol que es la transcortina como va unido con mucha afinidad pues la vida media es mucho más larga la vida media del cortisol son dos horas y la vida media de la aldosterona son veinte minutos y encima que se produce menos pues tenemos como cien veces menos aldosterona que cortisol y como os he dicho el cortisol es capaz de unirse al receptor de aldosterona la aldosterona ya veremos que va a actuar en el riñón y en el riñón va a actuar reteniendo sodio y por lo tanto reteniendo agua por medio de esta unión a estos receptores de mineralocorticoides ¿qué pasaría si el cortisol que es cien veces más elevado activara esto? pues si activara este receptor porque se uniera a él retendríamos más sodio y más agua y no lo hace no lo hace porque dentro de esta célula renal hay una enzima que es la once beta hidrosi esteroide deshidrogenasa de tipo 2 lo del tipo 2 es importante tipo 2 y esto ¿qué es lo que hace? pues hace que el cortisol cuando entra dentro de esta célula renal pasa a cortisona y no es reversible la cortisona es un esteroide inactivo y ese esteroide inactivo no es capaz de unirse al receptor de mineralocorticoides de esta manera si los niveles de cortisol son normales pues no hacen un efecto sobre la célula renal a pesar de que son capaces de unirse al receptor la cortisona luego puede salir a la sangre y la cortisona esta que tenemos aquí puede actuar sobre otras células esta es otra célula esta es el riñón célula renal ya vemos la célula del tubulo y última parte del tubulo distal y esta es una célula del organismo otra célula normal del organismo de otro tipo en las otras células del organismo hay una enzima que es la 11-beta hidrosisteroide deshidrogenasa deshidrogenasa de tipo 1 de tipo 1 quiere decir que hace lo mismo que la del tipo 2 solamente que en los dos sentidos es decir es capaz de pasar la cortisona a cortisol y el cortisol a cortisona en los dos sentidos por lo tanto esta enzima que está en los otros tejidos es capaz de utilizar la cortisona y producir cortisol y aquí se uniría a los receptores de glucocorticoides en los receptores de glucocorticoides que ya veremos que van a hacer muchas acciones de tipo metabólico de tipo inhibidores de la inmunidad de muchos tipos en el riñón el cortisol a niveles normales no tiene efecto a niveles normales cuando nosotros aumentemos los niveles de cortisol o los niveles de algún glucocorticoide exógeno que nosotros vemos podemos superar a la capacidad de esta enzima y si superamos la capacidad de esta enzima pues se escapa una parte del cortisol se escapa y se une a los receptores de glucocorticoides y en ese caso vamos a tener la acción como si fuera el dosterona va a retener sodio va a retener agua va a aumentar el líquido vamos a tener a lo mejor aumento de la tensión arterial he puesto en el campus una animación que se llama el regaliz porque el regaliz aumenta la tensión arterial y ya veréis que el regaliz aumenta la tensión arterial porque bloquea esta enzima bloquea la 11-beta hidrosisteroide de serógenas a tipo 2 y de esa manera el cortisol incluso en cantidades normales no en cantidades excesivas sino en cantidades normales pues es capaz de unirse al receptor de aldosterona y vamos a tener retención de agua retención de sodio y a consecuencia retención de agua que es lo que vamos a producir bien la producción de aldosterona ¿cómo se regula? pues se va a regular aunque la puede aumentar la CTH la CTH no regula la secreción de aldosterona la CTH puede aumentarla pero no es un regulador es decir cuando baja la aldosterona no hay un circuito que aumente la CTH no actúa de forma reguladora actúa de forma reguladora la angiotensina 2 y el potasio extracelular vamos a tener un sistema que vamos a llamar sistema renina angiotensina aldosterona ¿esto qué quiere decir? que va a haber un mecanismo por el cual la disminución del flujo sanguíneo sobre el riñón va a hacer que se libere renina la renina va a hacer que se transforme el angiotensinógeno en angiotensina 1 esto todo esto lo recordáis ¿verdad? puedo decirlo deprisa la angiotensina 1 cuando pasa por las células endoteliales del pulmón da lugar a angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a estimular las células de la glomerular que producen la aldosterona es decir la bajada de flujo sanguíneo por medio de este sistema renina angiotensina aldosterona estimula la producción de aldosterona y por otro lado el segundo de los estímulos importantes de la aldosterona es el aumento de potasio un aumento de potasio va a dar lugar a estímulo de la aldosterona y ya veréis que la aldosterona estimula la eliminación de potasio por la orina es decir son los dos efectos importantes que va a tener la aldosterona que van a ser retención de sodio y en consecuencia agua y eliminación de potasio bueno este es el sitio solo para que recordéis donde se va a producir la renina por una disminución de flujo a nivel de la arteria frente renal se produce renina que es la que va a producir la angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a actuar a muchos niveles para aumentar la tensión arterial vasoconstricción aumento de contractilidad del músculo cardíaco sed por lo cual vamos a ingerir más agua va a aumentar el volumen se va a estimular la vasopresina también y va a haber un estímulo de aldosterona que es la que va a producir retención de sodio y retención de agua estímulos angiotensina 2 por medio de un receptor esta es una célula de la capa glomerular que sintetiza la aldosterona y tiene receptores para angiotensina 2 también tiene receptores para CTH sin embargo ya os digo que la CTH solamente va a estimular la proteína de manera que va a haber más aporto de colesterol más aldosterona pero no va a haber una regulación por medio de la CTH la angiotensina 2 actúa por una proteína GQ y esta proteína va a aumentar proteína quinasa C y lo que va a hacer es una depolarización y esa depolarización va a inhibir un canal de potasio ¿qué va a pasar si se inhibe un canal de potasio? que aumenta más el potasio dentro y si aumenta más el potasio dentro se despolariza y si se despolariza se abren unos canales de calcio dependientes de voltaje que producen la depolarización de la célula y esto va a hacer que además se estimulen la producción de todas las proteínas y de las enzimas que van a dar lugar a la aldosterona el otro sistema de estímulo es que aumente el potasio fuera de la célula y si aumenta el potasio fuera de la célula ¿qué es lo que va a pasar? disminuye el gradiente se queda más potasio dentro porque disminuye el gradiente entonces no sale tanto potasio se queda más el potasio dentro se despolariza la célula y pasa lo mismo por lo tanto los dos estímulos son importantes y esta es la acción bueno antes de voy a dejar esta acción para el próximo día la célula la célula